Se fue Otárola y ahora una esperada decisión. Anoche el presidente del Consejo de Ministros renunció. Se fue, le presentó su carta de renuncia a la presidenta Dina Boluarte. Acusó que su salida obedece a un complot urdido por Martín Vizcarra. Eso sí, se cuidó de dejar a salvo del entuerto a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República. Otárola se defendió alegando que no ha existido ninguna contratación irregular, que todo ha estado bien, que su vida es intachable. Insiste, no hubo contratación irregular, pero no es del todo cierto, pues el audio difundido el domingo, que si bien data del año 2021, confirma, revela la relación que existió con la señorita Yaciré Pinedo, quien en el año 2023 fue contratada por el Estado, concretamente en el Ministerio de Defensa. Ese contrato incluso fue apuntado, fue sindicado por la Contraloría General de la República como irregular. Así que eso de que aquí no hay nada, no es del todo cierto. No tengo ninguna duda que el señor Martín Vizcarra está detrás de este complot. Acusó Otárola anoche. La verdad es que anoche también, en el programa Beto Azaver de Willax Televisión, se difundieron conversaciones entre Yaciré Pinedo y César Figueredo, secretario general del partido Perú I de Martín Vizcarra. Según estas conversaciones, Figueredo animaba a Pinedo a que chantajeara al propio Otárola con este audio-video, que sería bastante comprometedor para Otárola. Bueno, lo chantajeaba diciéndole que él, que ella tenía este material y que debía nombrar a Figueredo como superintendente de los registros públicos, su NAR, cosa que no ocurrió. Lo cierto es que Otárola era insostenible en la presidencia del Consejo de Ministros e hizo bien en renunciar. Eso sí, se fue tirando la puerta, llamando incluso al canciller Javier González Olachea de desubicado. ¿Por qué? Pues horas antes de esta decisión, González Olachea había hecho algunas declaraciones a la prensa. ¿Y qué dijo? Adelantó en ese momento que dijo concretamente, va a haber un relanzamiento de las políticas generales del gobierno que incluirán algunas reformas para que la presentación y sustentación de la confianza del próximo gabinete no sea un trámite, sino sea una segunda oportunidad, un segundo oxígeno con perspectivas al 2024 e incluirá algunas reformas de las que hemos venido hablando. González Olachea dijo que él había estado reunido con la presidenta de Boluarte desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por eso es que ayer dio esta declaración que ha irritado a Otárola. Precisamente González Olachea es uno de los personajes que está en el bolo para reemplazar Otárola. Otros personajes en el bolo que también son boceados son la ministra de Vivienda y Construcción, Jania Pérez de Cuellar, Eduardo Arana, ministro de Justicia, Julio de Martini, ministro de Inclusión y Desarrollo, Midis. También se boceaba a Beatriz Merino, como ustedes saben, trabaja en la César Vallejo, una carta de César Acuña, pero no le habrían aceptado a Beatriz Merino las condiciones para aceptar el cargo y lo mismo habría ocurrido con Jorge Nieto Montesinos. Ahora la presidenta Dina Boluarte tiene la gran oportunidad de abrir la cancha, de convocar a los mejores en este nuevo gabinete, porque como ustedes saben, cuando cae el presidente del Consejo de Ministros tiene que haber una renovación integral del gabinete y éste se debe presentar en el plazo de un mes desde su nombramiento ante el Congreso. Por lo tanto, la señora Boluarte tiene aquí la gran oportunidad de relanzar el gobierno, de convocar a un gabinete que pueda darle un oxígeno hasta el fin de su mandato, tiene que llamar a los mejores, más allá de ideologías, de posturas o de partidismos. Es la hora de llamar a los mejores, pues de la decisión que tome la presidenta Dina Boluarte dependerá la continuidad de su gobierno. ¿Usted qué dice? ¿Quién será el nuevo presidente del Consejo de Ministros? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal de YouTube de El Comercio y conmigo de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Mirada de Fondo.